¡Muy buenas a todos, Peñitas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Marvel Spider-Man 2. Continuamos aquí donde lo dejamos, con el lagarto. Y nos quedó ahí la cosa un poquito... ¡Venga, vamos a ver! ¿Qué estáis haciendo? Intento eliminar la nave de combate, pero no consigo acercarme. ¡Wow, wow, wow! ¡Ali-Hoo! ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Ok! Ahí va el lagartillo, por el agua. Vale, no quise jugar más para terminar el capítulo este, en la misión esta. A ver qué tal. A ver el lagarto. ¡Feliz fin de para todos, Peñita! Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. ¡Un saludo para todos, Peñita! ¡Es mío! ¡Uy! ¡El Peñita! ¡Tiene unos dientacos! ¡Yo también! ¡Jejeje! ¡Yo también! ¡Jejeje! ¡Está guapo el Spiderman este, simbionte! ¡Tipo malo! ¡Está guay! ¡Él nunca es así! ¡Venga, estupendo! ¡Está cambiando! ¡Está cambiando ahí el simbionte! ¡Traje nuevo completado! ¡Ega, estupendo! Vale, que daba poquito, pero bueno, así hemos visto el final, ¿vale? ¡Vale, pues tendríamos que ir para allá! ¡El 32 ya! ¡En poca broma! ¡No, pero lo estamos rastreando! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Lo que quiere decir que algo! Miles estaba desconcentrado, casi teníamos alisar. ¡Aseguro que estaba intentando ayudar! ¡Ahí tenemos una estela! ¡Pero bueno! ¡Eso no es justo, Pete! ¡Somos un equipo! ¡Sí, está cambiando! ¡Por Sala de allá! ¡Por Harry! ¡Vale! ¡Vale, normalmente el Peter no es así! ¡Ok! Mucho más comedido y mucho más educado. Bueno, vamos para allá. A ver el mapilla. A ver, para no tener que viajar tanto. ¿Dónde está eso? Por aquí, que no voy a poder, pero aquí sí. Aquí sí puedo. Aquí ya se ha entrado el parque. Pues venga, vamos para allá. Aquí. ¡La speedy! Aquí hay un escondite también. Hay un tirachina. Ok. Ven. Aquí arriba mejor. Cuidado, cuidado. Cuidado. Lo estaba diciendo, cuidado. Venga, vamos para adentro. A ver. La habilidad de tenemos 10. Puntito. Ya vamos a ir subiendo esta del simbiante. Este está muy bien, ¿eh? El límite de enemigos que arrastra el tirón. Con el L1X. Este aumenta la cantidad ganada en el medidor. Este no lo gasto, pero bueno. Vale, vale. Ya veo el medidor. Bueno, me voy por este. Me decanto por este. Ok. Y tendríamos otro estallido de simbiante. Que está muy bien también. Pues nada, ahí vamos. Vamos para la misión. A ver. Te ha elegido. Aquí. Bueno, pues si me ha elegido. Pues allá vamos. A veces es más sencillo si me ocupo yo mismo. El restaurador dice que cuando está en la alcantarilla. Pues a ver. A por el lagarto. Harry. ¿Estás vivo? No sabía nada de ti. Ya casi tengo al Dr. Connors. En cuanto le inyecte el antídoto, el traje irá a ti otra vez. De acuerdo. Te estaré esperando. Bueno, vamos a ver a Harry. Se está debilitando y tal. A ver si ha notado también el cambio de Peter. Yo creo que sí, que lo ha notado. Vamos, ya estamos aquí en la alcantarilla. Las tuberías de plomo no interfieren con el rastreador. Bueno, ya empezamos. A ver, ahora aquí, por allí, digo yo. Aquí, una cámara de seguridad. ¿Dónde está la cámara, tío? Aquí ya. A ver. Luego la inutilizó. A ver. Mira, posiblemente lo estuvieran espiando aquí al lagartillo. Vamos para acá, a ver qué pasa. Con el fuego y tal. Habrá que apagarlo. Ok. Venga. Solo lizar, dejaría una alcantarilla. Peor de dónde está. Bueno, vamos para la boca del lagarto. Aquí. Porque va agachado, tío. Ah, vale. Aquí. Venga, vamos para allá. ¿Eso es gas? Aquí. Cuidado. Dudo que haya sido un accidente. Con él no quiere que le sigan. Esto está provocado. A ver cómo hacemos esto. ¿Puedo apagar fuego o... Habrá que buscar otro camino. Vea que ha liado aquí. Vamos al metro. A ver. A ver. Por ahí viene el fuego. Me voy a tener que meter. Pues sí. Por aquí, por los vagones. Bueno. Seguimos. ¿A dónde vas, Doc? Vamos a ver. Cuidado. Con los pececillos. Mutantes. Ven. ¿En serio? Eso es otra cámara. ¿En serio? Ahí está la camarita. Me tendría todo vigilado. Ácido. Peligra o atratada. Ven. Pues vámonos. Ya ves. Seguro que Norman montó este sitio para conozco. Ahí tenemos que buscar pistas. A ver. Alguna pistilla por aquí. Tantos antídotos viejos. Ahora son inútiles. Antisuero. Seguimos. Me pregunto si esta será la muestra que Connors usó para su fórmula original. Regeneración de miembro o algo o qué. Vamos a ver. Seguimos buscando pistitas. ¿Qué estaría trabajando Connors para Norman aquí abajo? A ver. Aquí. Este símbolo. No sabía que Connors estudiase idiomas antiguos. Bueno, bueno. Sistema solar y todo. Una semilla orgánica. Lenguaje simbólico. Cometa. A ver. ¿Y organismo detectado? A ver si va a ser simbiante o algo. Esta no. ¿Qué más? Por aquí. A ver. Esto lo he visto antes. ¿Pero dónde? Puede ser Venom. Venom 252. Mutualismo. Connors siempre creyó que la respuesta a sus problemas estaba en otros organismos. Bueno, si tiene ahí medicina. Ok. ¿Construyeron una sala blanca? Vamos a ver que esto... Espera. Esperito. ¿Eso es el acelerador de partículas de la fundación? ¿Connors lo usó para analizar un mineral? Ojo, que trae reacciones, ¿eh? El simbionte. Aparece. Genial. Sí, ahí va la luz. Nuestro amigo. Vamos a tener que luchar contra él, seguro. ¿Qué tenemos por aquí? No es posible. Han saltado. Está ahí, está ahí. Está ahí. ¿Por qué no le salta sentido a la anidote, tío? ¿Eh? ¿Eh? A ver. Ahora, ahora la ha saltado tarde. Macho, la risa tarde. Madre mía. El bicharraco. Oh my God. Ahí lo tenemos. ¿Se parece? Pues venga. ¡Ay, ay, ay! Debe esquivar cuando vea la vista azul. Aquí. Aquí va. ¡Ay, ay, ay! Ya hemos pasado por eso antes, Connor. Si está ahí, me iría muy bien su ayuda. ¿No me da un chungo o algo, qué? No le quito nada, ¿no? Ahora que para... Ahora cuando caiga. Cuidado. ¿Va a pegarme o qué? Sí. ¡Toma ahí! Lo tengo. Cuidado. Lo viene otra vez. ¡Ay, este no le da! Un poquillo ahora más. Lo viene. Ahí se me ha dado. A mí me lo tengo que tirar por ahí, por la... Chisma esta. Ahí le he dado. ¡Dale, dale! ¡Crecimiento! Cuidado, cuidado, cuidado. Me ha dado. Me ha dado un poquillo. Con la cola también pega. ¡Tengo! ¡Anda va, anda va! Pues sí, me ha enganchado, me ha enganchado. Venga, venga, nos ganamos. Madre mía. He dicho... Bueno, seguimos. ¿Qué viene? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hay que quitarle la cola o algo, ¿no? Toma esa. Ya está dolido, eh. ¡Ay, qué forma de que vuelva a la normalidad! ¡Uy! Toma esa. Y esa. Y esa. Y esa. ¡Cúrate! ¡Cuidado! Ahí no le he dado. ¡Cuidado! ¡Muerda el polvo! ¡Cuidado, cuidado! A ver, a ver. Creo que el truquillo está aquí en la chimeta. A ver. Aquí. Toma. Bien, toma esta. ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, la cola esta! Sí, sí. Me ha reventado. ¡Cuidado! ¡Oh, cómo pega, tío! Me está reventando. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene! ¡Viene! Toma esa. Ok. ¡Ay, qué no le he dado! Eso sí. Vale. Ese por aquí. Ese por aquí. Y ahora este. ¡Toma! Ya no tenemos que olla. Toma, lagartito. El lagarto es bueno, ¿vale? Lo que pasa es que hay que ponerle el suero porque... Los tosconos este. ¡Madre mía! Menos mal que tengo el simbionte. Tranquilo, chicos. ¡Buah! También ha averiguado nuestro punto débil. Bueno, tenemos suero. Hay que intentar ponérselo, ¿vale? Tira un saurus rat. ¡Ostras, tú! Lo va a romper. Míralo. Es una bestia parda. No estoy de humor para que un lagarto con mala baba destroce Nueva York. Ahora, ahora. Se me escapa, tío. Ya lo tengo, ya lo tengo. Doctor, cuéntate bien. Se está escapando. Vamos. ¡Mala bestia! La que está liando aquí en Nueva York. ¡Malte espacio! ¡Lo tenemos! ¡Ostras, tú! No sé quién tiene a quién. ¡Madre mía! ¡Te canta el aliento, compadre! ¡Ay, el suero! ¡Yo me encargo, agentes! ¡No estáis ayudando! Vamos a ver. ¡Será una broma, Connor! ¡Eh, eh! Me tira vehículos y todo. ¡Puah, cómo corre el lagarto, tío! ¡No es que lo pilles! ¡A ver que no quiero hacer esto! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! Yo no sé cómo vamos a parar este. ¡Oh, Dios! Lo que nos faltaba. ¡Pues toma! ¡Toma! ¡A surfear! ¡Ok! A ver. Seguimos balanceándonos. Ahora con los drones y todo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Me voy a tener que meter por allí! ¡Ah, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no tenemos! ¡Madre mía la que está liando al cono! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esta es la nuestra! ¡Vamos a ver! ¿Habremos puesto el suero ya, o qué? ¡Anda, pues no! ¡Vamos! ¡Eh, cuidado! ¡Madre mía! ¡Tanto guapo, eh! ¿Qué piensas hacer ahí arriba? ¿Al ir volando? Ahí esquivo. ¡Venga! Bueno, depende. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡El Kraven! ¡Se ha agarrado ahí! ¡Venga, nos lanzamos a rescatarlo! ¡Una bomba! ¡Madre mía! Pues no la has visto antes. ¡Viste! ¡Ay, le ha cortado la cola, parece! A ver. Bueno, bueno, bueno. ¿Lo hemos inyectado ya? ¡Ay, ay, ay! No, es que pasa. Está creciendo la cola otra vez. ¡Reneración! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Otra vez! Me ha dado, pero bien. Sí, sí, yo sin habilidades de esta actividad. A ver. No le he dado. Está hinchando aquí. Me ha pillado. Me ha pillado, me ha pillado. Voy a deslizar este. Ahí. No. Ahí no era. Me ha dado. Me ha dado. Nada, es que no le estoy dando con la trampilla. ¡Ahora! No. Ahora no la tengo, la trampilla. Cuidado, me pilla, tío. Ay, ahí, la cola. A ver aquí, si viene. ¡Venga aquí! ¡Agartito! ¡Ahora! Toma. ¡No! ¡Ese! Golpea mucho, eh. Cuidado ahí. ¿Vale? Yo también golpeo. Y toma esa. ¿Vale? Eh, cuidado, cuidado. Toma ahí. Cuidado. Cuidado, cuidado. La cola. Me viene. A ver si tengo que bloquear. Turdelo, ya, ya. A ver si puedo. Ahí. Se me fue. ¿No? Ahora. Hasta la araña poco le va a hacer, digo yo. Eso es como chilla, el lagarto. ¡Eh! Bien. ¡Eh, cuidado! No. Cuidado. Hay que seguir con las trampillas. Ahora no hay trampillas. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahora me tengo la trampilla. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera, bicho! Bueno, me la estoy tragando toda. Sí, lo de la talaraña. Dice que sí ahora, ¿vale? Ahora no tengo talaraña. A ver si viene para acá. No. ¡Ay! ¡Cachi! ¡Túrdelo! ¡Dame más talaraña! Quería pillar a la trampilla, pero no. Se me rellena otra vez. Todo ahí. Bueno, pero de momento... A ver si va a ser. Vamos a dar un poquillo, ¿vale? ¡Cuidado! No hay trampilla ahora que está en el suelo, tío. ¡Ahora! No le he dado. Me está chis. ¡Ay! Bueno. No le doy, tío. Otra vez allá arriba. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado, que me come! Venga, lo he derribado un poco. ¡Ahí! Y por aquí también. ¡Vale! ¿Y ahora? ¡No, eh! ¡No! ¡Estaremos! ¡Gírate ya, hombre! ¡Madre mía, el lagarto! ¡Venga! ¡Minto el cielo de la boca! ¿Se lo habremos puesto o no? Yo creo que sí. A ver, están cogiendo... No lo sé. ¿Quién hay por aquí? Sí, está aquí el doctor. Hay que salvarlo. Aquí está, ¿vale? Venga. Aquí lo tenemos, al manco de Lepanto. Con el moñón que le falta ahí el brazo. Vamos. ¿Qué pasa con el cono? ¿De dónde has sacado eso? De Gary Osborne. Digo que usted lo diseñó. Ven conmigo. Lo que imaginaba. ¡Está aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Atrás! Antes me aseguraré. Ya está. Ya está. Fascinante. ¡Atrás! ¡Disparad! ¡Vamos! ¿Qué es esa cosa? El fragmento de un meteorito que cayó cerca de la ciudad hace unos años. Ahí encontramos eso. ¿Llevo puesto un extraterrestre? Lo llamamos simbionte. Lo que hace es adherirse a un nivel subcelular a su huésped. En nuestro caso, Harry Osborne. ¿Él te lo ha dado? No, exactamente. Yo estaba herido y... Y te eligió. Significa que es más peligroso de lo que imaginaba. Hay que llamar enseguida a Oscorp. Debemos destruirlo. ¿Destruirnos? Ha dicho que me eligió, doctor. Así que sea mejor Spiderman. Vale, ahora no quiere quitarse el traje. Objetivo avistado. Perseguidlo. Bueno, bueno. Nos tiene localizado. La ciudad está llena de cazadores. Bueno. Medicina, trofeo ganado. Ok. Salimos de nivel. Y ahí hay un... Spider-Bot. Ahí. Voy a poner a ver si lo localizo. Aquí. Este que no lo veo. Pero no habría podido detener a Connor sin él. Peter, destrozaste es media ciudad entre los dos. Es que no viste lo que hiciste en el museo. La verdad me sorprende que no muriese nadie. Yo no. Ah, no lo veo. Y sabes que debía curarle como fuera. Ahí, ahí. Pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Eso no es. Ajá. Voy a quedarme trabajando. Está por aquí, va en la casa. Por fin estoy inspirada para escribir algo que le guste a Jonah. Ahí está. Ahí está. Ok. No, no subas. Aquí lo tenemos. El de Sacred War. Aquí tengo poco, en Upper West Side. Tenemos lo de la llama. Ok. Y allí tengo un cofrecito. Ven. Necesitamos los componentes. Ok. Y ahora vamos a ver los trajecillos y todas esas cosas. A ver. Un nuevo Palmites. Trae difrado un nuevo universo. Gracioso. Bueno, están al revés. A ver. Uno va de negro, el otro va de espirón. Pero bueno. Yo le voy a poner el Morales. Este es animado que me gusta a mí. Tipo cómic. Ok. Aquí. Aquí tenemos al Miles. Aquí tenemos al Miles. Bastante. Este. Concentración. Está guapo. Vale. Y este también. Así con el simbiante, creo. A ver. Que aumente la cantidad también. En la medida que se está interesante. Ven. Ojo. Este está muy bien. Vale. La historia principal no tengo ninguna ahora. Bueno. Vamos. Voy a ir para aquí, para abajo. A ver. A abrir el terreno, más que nada. Tengo un montón de cosas. Y ahora me darán más misiones y tal. Vale. A ver si llego hasta aquí. Y abro ahí, porque si no... A ver. Ah, esta es la del podcast. Por suerte y como siempre, nuestros dos Spider-Man estaban allí para solucionarlo. De paso, el Spider-Man joven se marcó unas acrobacias acuáticas impresionantes. El Spider-Man viejo... Aquello, tío. Soy ya un disco rayado con eso de que este nuevo traje negro me pone los pelos como escarpias. Pues nada. Sí a ambas. Debería echarle un vistazo. A ver qué encuentro. Se mira el transmisor. A ver qué encuentro. Ahí arriba, eh. Tengo una idea, tío. A ver. ¿Cómo llegó ahí, tío? Me ha desaparecido esto. Ok. Empezar persecución. Bueno, vamos por ahí. Ahora es que nos dan aquí. Ok. Allí voy. Tengo que pillarle, ¿no? Por aquí, sí, sí. Eh, cuidado. Vamos con los obstáculos y tal. Y vamos cargando. Vamos. Los datos. Cuidado. Ya hice una de estas. Esta será la segunda que haga. Ven. Está guapo, eh. Tiene mucha variedad de misiones y está muy bien. La verdad. No se hace nada repetitiva. Aún falta la mitad. Venga. Taramos la mitad. Bueno, bueno. A la araña. Ay, que lo pierdo. Debo mantenerme en la estela para seguir el rastro. Ya, ya. ¡Dale! A ver si queda ahí. Me caché. Bueno, ahora se va para el otro lado. Buah, chaval. Me he perdido el contacto. Corre. Ahí lo tengo ya casi. Venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos a matar al esquinazo y el... Cuidado. A ver si me va el extrocutado o algo. Aquí va bien porque es rectita. Ok. Vamos para arriba. Buah, que va, tío. No me he ido para arriba. Ah. Que me voy. Me caché. Ahora voy para el otro lado. Será mejor que vuelva a la estela y lo alcance. No entiendo. Ahí. Me he quedado ahí topillado. A ver. Corre. No lo tiene, 76. Por ciento. Me caché. Venga, que lo tengo aquí. Sube. Pará. Oh, tío. Ahora. Vamos. Vamos. Lo tengo ya. Me ha costado, pero lo tengo. Claro, yo no tengo tanta habilidad. Oh. Se me va, tío. Venga. Queda poquito. Pero se puede escapar, ¿eh? Pero no. Venga, venga. Estupendo. Esto a tiempo, ¿vale? Bueno, bueno. Bueno, vamos a ver qué andaba buscando este palomo tan cabreado. Ostras. A ver. Con vida, ingenera. ¿Qué tendrá que ver una ingeniera con Kribe? Este dron no volverá a molestarla. Tengo que acabar con el resto. Interesante. Vale. Activo no identificado. Completado. Bueno, al menos vamos aumentando aquí el progreso. Venga, para el website. Que está muy bien. A ver cómo vamos. Quedaría, no sé si puedo descubrir esto o esto. Parece que está un poquito oscuro. Esperaba poder darte un respiro a MJ, pero estoy molido. Yo tengo allí la misión. Está bien. A ver qué ha decidido para su artículo. A ver, abro ahí un poco y tal y me voy para... Para el otro lado. Tiene sueño. Se me ha vuelto a olvidar lavar las sábanas. Vale. Esto está guapo, esto no lo hemos visto. No recuerdo esta estructura. Pero bueno. Ahí que vamos. Vale. Bien, podemos viajar en coche. Mercedes mejor. Ahí hay un dron. Está esto. Un spider bot. A ver, ¿dónde está? Vamos a localizarlo. Creo que está por aquí abajo. Loop. Suena, pero no lo veo. Aquí. Aquí. Mío. Spider bot definitivo. Hola. Vale. Vale. Ok. Tenemos esta hora. La despierta. Uf, qué pintaza tiene la cama ahora mismo. Pues venga, vamos para allá. Le damos al mapilla. A ver. Me falta todavía para descubrir este trocito y este trocito. Pero bueno. Lo quito un poco, ¿vale? A ver. Vamos para allá. Directo a la camita. Ven. Y mañana será otro día. A ver lo que descubrimos. Esa es la historia que te había comentado. Quería saber que te... Es increíble, me gusta. Estoy diciéndole. Espera. ¿Aún tienes el traje? Creí que Conos te ayudaría a quitártelo. ¿Y qué pasa con Harry? Bueno, no podemos hablarlo mañana. Estoy muerto por la pelea con Lissau. No, no, no. Ok, tenemos aquí misión de MJ. Ay, que vienen. A este le tengo que pegar aquí un calombrazo. Hicimos una misión con ella, ¿vale? Las escaleras son mi mejor baza. ¿Claro? ¿Dónde estás, Peter? Bueno, aquí un montón, tío. A ver. Me viene. Ok. Paramos aquí. Toma. Anda que nos ha molado la MJ. Tienen cubiertas la entrada y la puerta tras ella. Quizá pueda ir por el sótano. El sótano tengo que buscar ahora. Aquí. Dale. Cuidado que no nos vea. Seguimos. Registra el sótano. Bueno, a ver lo que he encontrado por aquí. Vale. Ojo, que vamos a mejorar la pistolilla. Warbench. Uy, que me han pillado. Dale, MJ. Toma. ¿Y ahora correr? ¿Para dónde? Derribo. Toma. Y te lo extracuto. Por aquí, por aquí. Venga, sube. Venía otro, pero bueno. Nos escapamos, ¿vale? ¿Qué es de lo que se trata la misión? ¡Mail, socorro! ¡Descátame! ¡Pazadora en casa de May! Bueno, pero me ha salvado el Peter. Uy, el simbionte está mosqueado, ¿eh? Está... Bueno, bueno. Jota puede usar su lanzate de araña para heredar a los cazadores al entorno. Cuando la mira se vuelve roja, el objetivo está a tiro. Ok. Apuntamos. Y disparamos. ¡No! Tío, si estabas en rojo. Madre mía. ¿Tiene que haber dado más o qué? Ahí está. Buah. ¡Micha! Ahora que ya está. Venga, hombre. Al suelo. Pues allí tengo que ir. Ahí ya hay otro de atrás de... Bueno, bueno. Esto está plagado. Decía contra el entorno que podía... Vamos a ver. A este o al otro, tío. Vamos a ver. Ya está guapa. Venga. ¡A dormir! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Sí, verdad? Toma. Para encontrar. Estamos listos. Cuidado. A ver. Cuidado. Vale. Aquí no puedo. Cuidado, cuidado. Oculto aquí. Hemos logrado despistarlo un poco. Cuidado ese que me ve. ¿Cómo me ve tanto? Cuidado. León. A ver. Estos dos. Cuidado. No haga ruido. Olo flamenco. Aquí al lado. Quizá pueda tomar un atajo. ¿Atajo? Tío, ¿qué, tío? Si encontramos algo en la casa, os habitamos. Lo tengo claro, ¿eh? A ver. Sí, sí. Por aquí parece. Cuidado, cuidado. Uno y arriba uno para lanzar una distracción. Dice... ¿Y a dónde lanzar la distracción, tío? Allí. Que va a venir el otro. A ver. A la piedrecita. Voy a comprobarlo. Venga, comprueba. Vale. Lo derribo, ¿no? Odio. No. Ya me ha visto el otro. Toma. No chilles. Hay otro por ahí, pero bueno. Ya nos metemos. Cuidado. Esto está plagado, ¿eh? Bueno. Achivata. Madre mía. Jesse Hill y el otro por ahí. Peter está ahí delante en esa obra nueva. ¿Cuánto zapite? Bueno. No me está lejos. Aseguraos de no disparar más de dos pirotes. Se está cambiando. Me acuerdo. ¿Un coche o algo? Sentaremos más. Dos pirotes. A ver, pero está plagado. Bueno, mi perrete y todo. Oh, my God. Escuchad. La araña no está... No van a ver ya. Esa artía del sol le está ayudando. Ha acabado con todos en la casa. Ese ya me ha visto. Ay, 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 ay. Toma, te disparo. Bien. Bueno, me he quedado sin... Cerro araña. Te disparo. Dios. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Corre, MJ! Toma. Toma. Vale. Cuidado con este. Dale, dale. Con la cerro araña. Otro más. Toma. Dios. Corre. No sé por dónde tengo vídeo. Por aquí. Corre, MJ. Concrete. El hormigón. Vamos a ver. Concrete mix. Está el concrete. Míralo. Concrete mix. A ver. Arribando todo esto. Cazadores. Esa mujer lleva echándoos toda la noche. Cuidado. Otro por aquí. Me está viendo. Bien, tío. Uno por ahí arriba. ¡Oye, Dios! Que viene. Viene. Tú. Ven para acá. Ven para acá. Ahí. Ahí está. Cuidado que hay más. Que nos pueden ver. Ya, 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 ya. Ya, ya. No está aquí. ¡No veo nada! Toma, pegado. Cárgate. Así lo pego también. Cuidado. Corre. A ver si te da. Venga. Dos menos. Y quedan otros dos. Vale. Y otros por aquí arriba. No sé si subí. A ver. Vamos, mejor está. No chote, por si hay por aquí peñita. Ya ves si hay. A ver este cómo le doy. Ahí está, ahí está. A ver si no me ve. El equipo rinco aún no ha informado. Ni va a informar. Ni va a informar. Pero aseguraos de no perder de vista. Toma, a ver. Por aquí. Empujar andamio. Toma. Liquidado. Vale. Cuidado, cuidado. Me tiro ya. Ahí hay otro, tío. Tienes cuidadín con ese. ¿Esto es por aquí o qué? ¡Eh! Cachi. ¿Qué viene? ¡O toma! A ver este de aquí. Me doy desde aquí ya, que no sé si le voy a dar a mí. Con la telaraña. A ver. Toma. Atrapado. Arriba o para abajo. A ver. Tío, me has perdido. ¡Venga! ¡MJ! ¡Oh, Dios! Ya me han cogido. A nomás que es dura la MJ. Y no se deja atrapar. Peter, ven conmigo. Peter cada vez está peor, a ver. Miles. ¡Arriba! ¡Ve a por él! Bueno, bueno. Perdón, llego tarde. ¿Qué narices le pasa a Pete? Está muy lejos, ¿no? El Peter. Creo que tiene algo que ver con este traje. Se llama Simpionte. Y es alienígena. ¿Qué? ¿En plan lleva puesto un extraterrestre? Tú ayúdalo, Miles. Por favor. Eso intento, MJ. Yo me ocupo. A ver, el puente. El Brooklyn. Bueno, ya estamos aquí. Está muy cerrado. Que no reconoce a nadie, ¿vale? Él ha absorbió el traje. Pues aquí estamos. Bueno, bueno. Tranquilo, ¿eh? Ok. Eso te va a doler. Que va a doler. Cuidado. Ok. Cuidado. Ese. Ay, ay, ay. Son muchos, ¿no? Aunque lo he hecho. Ato. Toma ahí. Cuidado. Lo que me hincha ese. Spider-Man, para. ¿Qué está pasando? Háblame. Mira que antes ya pensaba que era, hermano. Pero esto es otro nivel. Es como si no estuviera. Toma ahí. Cuidado un poco. La araña. Mucha peña ya, ¿no? Me están disparando cositas de estas. Si no, pues ahora va a llover. Toma. ¿Cómo está? Eh. Y no escucha nada de lo que digo. Con ella. Entonces quizá debamos probar otra cosa. Se admiten sugerencias. Dale, pidi. Yo. Toma. Y toma esa. ¿Quieres más, no? Pues toma. Qué divertido. Disparando, que es el hundio. ¿Qué vas a dar yo a ti? Venga. ¿Tú crees? Madre mía. Y viene. M.J. con su moto. Venga. Se han cerrado. A ver cómo se libra esta. M.J. M.J. ¿Estás bien? Sí. Pero no veo a Pete. Espera. Bueno, hay que buscar a Pete. Ahí va. Solo quiero hablar. A ver a la linterinilla de esto oscuro. Me recuerda mucho al de la O.A. Hola, Eli. Venga. Corre, M.J. Madre mía, cómo está el piste de mosqueado. Ok. No estoy perdido. No estoy perdido. Bueno. Quedan cinco minutillos para que termine el vídeo. En 4K. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y a todos los que han aguantado hasta el final. La verdad que es un pedazo de juego. Impresionante. Vale. Oh, 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 oh. El ruidito. La taladradora. Vale. Me afecta mucho el ruido de esto. Sé que aún estás ahí, Peter. Sé que sí que estás ahí. Bueno, más aseo. M.J., ¿alguna novedad? ¿Cómo va todo por ahí? He encontrado a Peter, pero está dormido. ¿Eso es bueno? No. Voy a intentar despertarlo. Puedes detener a los cazadores un poco más. Lo intentaré. Ahí se nos lo he visto. De arriba, tío. Me están hinchando. Encima es de rayo láser. Toma. Vale. Venga, hombre. Es que viene un montón. Esto está plagado. Esto está plagado. Eso nada, monada. Eh, cuidado. Los drones. Voy a entrar. Lanzando aquí la habilidad de los artilugios. No tengo. Toma. Eh, la torreta. Cuidado. Vale. Ah, que voy a dar yo, tío. Cuidado, cuidado. Son muchos, tío. No, 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 no. Pero, tío, ven para allá. Ay, 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 ay. Los perretes. Dale. No tengo más nada. Dale. A todo esto. Dios. Me revienta. M.J. M.J. ¿Se ha despertado ya, Piz? Está ahí. No te... No te... No te pierdas. No te pierdas. M.J. Ah, vale. Tengo que entrar pronto. Cuando termine. Uf. Uf. Este se me ha chungo. Ya. Toma. Cubierto ahí. Ok. Bueno, esto ya va a acabar. Ok. Muchas gracias a todos, Peñita. Feliz sábado. Un saludo. Vamos a perder el próximo capítulo. Vamos a perder el próximo capítulo. Vamos a perder el próximo capítulo.